El canto es el legado vivo de los pueblos que eternizan su cultura. Cordobesa y Comechingona es nuestra Sacha Voz. Es nuestro canto eterno y ellos lo representan. Llegan, señoras y señores, y nosotros los recibimos con este fuerte aplauso. ¡Los Sacha! Soy el que sigue vivo a través del tiempo, el que habla con el eco de la antigal. Soy la raíz que brota tras el incendio, el espíritu libre de América. Soy la celebración de los angelitos, que se durmieron pronto sin esperar. Soy una popla suave y un ala arido, que viaja por el monte y el arena. Canto que no puede morir como una voz de libertad. No hay razón que pueda callar su bendita claridad. Canto que no puede morir como una voz de libertad. Soy el que sigue el paso de los ancestros, desde aquel primer juego en la oscuridad. Soy la madre tierra y el suelo nuestro, de las almas que buscan su libertad. Soy el que está escondido esperando el viento, con las alas abiertas en soledad. Soy el que sigue vivo a través del tiempo, esperando el momento para volar. Canto que no puede morir como una voz de libertad. No hay razón que pueda callar su bendita claridad. Canto que no puede morir como una voz de libertad. Canto que no puede morir como una voz de libertad. Canto que no puede morir como una voz de libertad. ¡Gracias por ver el video! 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 Marginal de fama, solo el marginal. ¿Quién dijo que se acabaron las peñas? Que es para viejo la chacarera, música en vivo, amor en directo, las fietas la empezó. Artistas, discípulos y maestros cuerdos y locos duendes de pueblo, pura alegría, buena armonía del campo y la ciudad. No es tan solo una cuestión, el momento tiene sentido, es un movimiento. Viene de abajo, raste de adentro, rito de la espantada. La fe es la patria del sentimiento, índigo de la la chacarera. Aquí encuentro el río, yo como el texto de libertad. Dos, 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 la mano de todo, la mano, la mano, la mano. Es noche de amor, lo siento en el aire, en tu mirada y en mis latidos. Cuando tu falda en medio del giro rosa mi pantalón. ¡Qué hermoso los bailarines! Como mariposas multicolores, juegas sensuales entre las luces. Las bailarinas, los bailarines al ritmo del amor. Los pies en la tierra, el alma del cielo, paz en la mente, fuego en el cuerpo. Huelga los ponchos, sueño, un lenguero, hay vida en el corazón. La fe es la patria del sentimiento, índigo, 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 índigo. La chacarera, mágico, el cuatro frío, lo como el eterno del libertad. ¡Sigue esa palma arriba! Queremos invitar a cuatro amigas, cuatro mujeres cantoras de diversas partes de la provincia. Quiero que brinden un muy fuerte aplauso para recibirlas. Es su primera vez en Cosquín, las vamos a hacer sentir como en casa. Rena Messi desde Río Tercero, fuerte el aplauso. Cami Pino desde Belville, fuerte el aplauso. Desde Jesús María, la rockera del folclore, Romina González. Y una voz privilegiada de nuestra Córdoba querida, fuerte el aplauso, María Fernanda Juárez. ¡Vamos a homenajear a quien lleva el nombre de este escenario! ¡A nuestro queridísimo Atahualpa, Yuhuaki! ¡Y arriba las palmitas, Joaquín! Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado, y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. ¡La manito, 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 manito! ¡Listos amables, maravales! ¡Trajando viento, la junto, la junto, la mano, la mano! ¡Cuando encillo mi caballo me largo por la arena! En la mitad del camino nadie ha olvidado de antes Aliviado a San Lerena, el chulli en rayos portados No hay pago como mi pago, vive el cerro colorado La mano, la mano, la mano, la mano Y a la sombra de un hostal, se ha sentido de repente A una moza que decía, sosiegue, ahí viene fiente Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la cena Y así estaré igual a la mano, vengan a conservar La mano, la mano, la mano, la mano Cerraré la vida, que es la cinta como ninguna No tenerse el amor, que si no ha salido Y miraba a San Lerena, el chulli en rayos portados No hay pago como mi pago, vive el cerro colorado Fuerte el aplauso para las mujeres cantudas Muchísimas gracias Joaquín por recibirnos esta noche En esta luna cordobesa Es un honor compartir escenario con tan grandes referentes Sobre todo, por supuesto, de Carlos Lamona Jiménez Aguante Talleres ahí, perdón Lo tenía que decir Y aguante Belgrano, papá también Siempre hay uno que se desubica Aguante Córdoba ¡Viva Córdoba! ¡Vámonos más! Chango Rodríguez, querido Nos vamos cantando todos ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia ¿Se animan? Igual que la cantadora ¡Viva Córdoba! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!